Buenos días, bienvenidos a Makeup. Soy Alejandra Palencia, maquillista profesional y asesora de imagen. Hoy te mostraré cómo con cinco pasos podrás verte espectacular utilizando estos pasos. Los cinco productos que quiero mostrar que son básicos para un maquillaje natural son el corrector, el polvo, el rubor, el rímel y por último el labial que es lo más importante. Paso número uno es el corrector, ese nos va a ayudar a que podamos eliminar todas las imperfecciones que tenemos en el rostro. El corrector lo vamos a aplicar de forma de un triángulo invertido, eso nos va a ayudar a poder iluminar y a la vez cubrir la imperfección en la ojera. El paso número dos es el polvo, tenemos que utilizar el tono adecuado con nuestra piel, ¿dónde podemos verificarlo? Lo tenemos que verificar en el cuello. El color de nuestro cuello es el color de nuestro rostro. Muchas veces cometemos muchos errores a la hora de maquillarnos que no nos fijamos si el tono se queda uniforme, si podemos dejar parchecitos que pueden hacer que nuestro maquillaje no luzca natural. La idea es que se vea un maquillaje ligero y que se vea compacto a la piel y que concuerde con el color de nuestro cuerpo, no solamente con nuestra cara. Como tercer paso es el rubor. Hay que poner mucha atención con el rubor porque debemos de ocupar el tono adecuado para nuestro rostro, puede ser, depende. Si tú eres blanca, tienes que usar el tono rosa más clarito que encuentres en el mercado. Si no, puedes utilizar un tono más durazno. Eso hará, si tu piel es piel tigueña, luzca un tono más natural si colocas un color durazno y no uno rosado. Y como paso final, el labial. El lápiz labial es muy importante. Puedes utilizar un delineador para hacer el contorno de tus labios o simplemente buscar delinearlos con el mismo labial, procurando no salirte del contorno de tus labios. Puedes utilizar el tono de labial que más te guste o también puedes guiarte por las tendencias. Por el momento estamos con tendencia de tonos rosados, tonos nude que son color piel o también los rojos. Puedes utilizar el que más te guste y también que esté acorde para la ocasión para la cual lo utilizas. Como puedes ver, con 5 sencillos pasos puedes verte espectacular todos los días. Sigue con más de Arriba Mi Gente y recuerda, sígueme en Facebook como La Clínica 180.